Nueva York, 19 de noviembre, F. Guión La serie española La Casa de Papel recibió hoy el Premio M Internacional en la categoría de Mejor Drama durante la celebración de la 46 edición de estos galardones. Que reconocen los mejores programas de televisión producidos y emitidos fuera de Estados Unidos. La serie original de Atresmedia Televisión La Casa de Papel se enfrentaba en su categoría a otras tres ficciones, Urban Meets, del Reino Unido, Un Contra Todos, de Brasil, e Inside Edge, de India. Esta es la última parada de un año increíble, y un sueño con el que nunca habíamos soñado, dijo AF el creador de la serie, Alex Pina. La serie está funcionando muy bien en todas las latitudes, de norte a sur, en sitios que ni siquiera nos imaginábamos, Arabia Saudí, Turquía, y por supuesto Latinoamérica, agregó Pina. La directora, la directora de ficción de Atresmedia, Sonia Martínez, confesó que veían a la serie británica Urban Meets, nominada en la misma categoría, como una serie competidora que podía arrebatarles el prestigioso galardón. Ha habido un momento que no lo teníamos muy claro. Teníamos un pelín de miedo pero está ahí. Es una culminación de muchas horas de trabajo, afirmó sonriente AF Martínez minutos después de recibir la estatuilla. Pina expresó a sí mismo su emoción por recibir el reconocimiento internacional de La Casa de Papel, que describió como entretenimiento puro y casi un cómic en muchos aspectos. Estos premios, siempre lo hemos visto, con otros, parece que nunca va a tocar en España, pero sí, declaró el creador de La Casa de Papel, un proyecto que dijo seguirá ahora con todavía más fuerza. En este momento.